¡Feliz año nuevo! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan recibido este nuevo año con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Espero que me estén pasando muy, pero muy bien Me imagino que la mayoría de ustedes tuvieron culto el último día del año que pasó 31 de diciembre Al igual que nosotros tuvimos un culto Y quisiera darles un pequeño resumen de lo que fue todo el evento Pero antes cuénteme cómo le fue a usted aquí en los comentarios ¿Qué instrumentos tocó? ¿Cuántas veces equivocó? Yo lamentablemente no toqué ningún instrumento Bueno, en la predica hubo un momento de declaración y ahí toqué la batería Pero no creo que cuente Ya que en todo el tiempo de alabanza lo que hice fue cantar Prácticamente yo dirigí el culto Divivimos el evento en tres partes En el primer tiempo de alabanza, en especiales y en el segundo tiempo de alabanza En el primer tiempo pusimos el intro del superclásico reglante Pusimos la canción de Vivo está Vivo está Que por cierto en esa me equivoqué Y pusimos eres fiel Señor eres fiel y tu misericordia Vena forever No sé Vivo está Buenas noches promesas Y un grito de alegría Un grito de alegría Y quien vive Quien vive No, 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 no Quien vive Y a su nombre Y a su nombre Hoy vamos a declarar que nuestro Cristo está vivo Y por eso estamos de fiesta Aleluya A ver Con sus palmas Vamos Aleluya Cristo vive está Vivo sobre la muerte Al sepulcro derrotó Por siempre Vivo está Vivo está Vivo está Vivo está El principio y el fin El pecado ha derrotado Para darnos libertad El cordero ha vencido Vamos Vamos Vivo está Vivo está Vivo está Vivo está Aleluya Cristo vivo está Apláudale Alguien aquí libre Que le aplauda Jesucristo está Vivo Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Apláudale 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 Eres fiel y humilde, misericordia eterna Te la vamos Señor Te la vamos Señor Te la vamos Señor Eres fiel y humilde, misericordia eterna Aplávenle, aplávenle más fuerte Aplávenle más fuerte Aleluya Después de eso venían los especiales Que fueron cuantos, cuatro creo, no sé Fuerte las palmas ¡Arriba! Jeje Tocando el punto más bajo Se apagan las luces Y estamos He estado muy lejos Nunca me soltaste Esto Yo te entrego Algo bueno viene 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 A mi vida Tu revelas hoy Tu voz está sobrientando mi corazón Aplávenle Aplávenle los ojos de mi corazón Aplávenle los ojos de mi corazón Quiero verte verte Quiero verte verte Aplávenle los ojos de mi corazón 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 Escucha esta canción Cierre sus ojos, levante sus manos, haga suya Esta canción Más volumen a la secuencia, por favor Amén Amén Dios te guarde Y bendiga Que extienda su amor Y te ofrezca Dios te me Amén Y por último el segundo tiempo de alabanza Donde pusimos un midlay de No Callaré Pero no el midlay de Mil San Marcos Fue un midlay que nosotros creamos Más adelante lo voy a subir completo Para este midlay lo que queríamos Era invitar a unas personas Siempre de la misma iglesia Para que cantaran como invitados Y después del midlay por último Venía la canción Y con eso cerraríamos Y después entraba la predica Vamos Por amor a tu palabra no callaré No callaré No, no callaré En tu nombre Salvador Aleluya No callaré No callaré No callaré No callaré No callaré Alguien está alegre aquí Yo quiero pedirle Que con alegría Todos juntos recibamos A Juan Carlos Rodríguez Aleluya Aleluya ¿Cuántos están contentos esta noche? ¡Cuántos son libres! ¡Cuántos son libres! Ha exhibido su parte en la batalla Al enemigo ha hecho poder Ha defendido a su pueblo Y lo ha hecho poder Ha defendido a su pueblo Lo ha hecho poder Y derrotó por desastre Desde su Cristo Dios ha terminado su pueblo Y lo ha hecho poder Vamos, iglesia Vamos Alguien sigue alegre Alguien sigue alegre Vamos a declarar Que nuestro Señor es poderoso ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya Así que yo quiero pedirle Que con gritos de alegría Recibamos a Leticia Rodríguez Poderoso 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 Vencedor 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 El hombre judá El hombre judá El hombre judá El hombre judá Hombres de guerra 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 Y Cristo ¡Arriba! ¡Vamos con tu mamá arriba! ¡Que la escuta! ¡Que la escuta! Vamos, Nic besoin! ¡Que se escuche su voz! ¡Vamos con tu mamá arriba! ¡Aleluya! ¡Y ahora recibamos a Mercy Suárez! ¡Los trae! Todo mi cuerpo, todo mi ser Que todo el tiempo tengo un río de arte Que todo el tiempo tengo un río de arte Que todo el tiempo tengo un río de arte Todo mi cuerpo, todo el tiempo tengo un río de arte ¿Cuántos van a ir a otra dimensión? Yo quiero pedirle que declare esto conmigo Con fe iglesia, vamos, así Yo voy a ir a otra dimensión Yo voy a ir a otra dimensión Yo voy a ir a otra dimensión Declaramos Voy a ir a... ¡Vamos! Yo voy a ir a otra dimensión 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 Yo voy, yo voy, yo voy Alguien aquí que celebre Que aplaude, que grite, que celebre Que vamos para otra dimensión Padre declaramos cielos abiertos Sobre nuestras vidas, sobre esta iglesia Sobre nuestra familia Declaramos cielos abiertos a nuestro favor Extiende tus manos Para recibir lo que ha de venir Escucha el llamado Una palabra de fuerte en ti Desafiándote Has ancha tu lugar Porque pronto crecerá Algo grande viene para ti Has creído fielmente Vas a recibir la victoria El lugar El lugar Donde Dios te podrá Y verás Que es realidad Si Dios prometió Él lo hará Algo grande vendrá Algo grande vendrá Dios te guarde y bendiga Levanten todos sus manos Levanten todos sus manos Dios te mire Con agrado Y sin depar Y prácticamente ese sería todo el evento Aquí estamos en el final Aquí está mi esposa tomándose fotos Aquí en el otro lado está mi hermano Imer Con otro hermano de la iglesia Aquí está Karina Cantante del Ministerio de Alabanza Promesa Aquí están las sillas Vienen los asientos Aquí uno de la gente Y atrás Keo Blanco Es donde graban Y hacen todos los de comunicaciones Aquí estoy con Jire Una danzarina Y con mi esposa Erika Y aquí está mi cuñada y pastora Dunia Ramírez Y en el otro lado También mi otra cuñada Fanny Ramírez Y eso sería todo Muchas gracias Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!